Bueno chicos, de vuestros comienzos hasta ahora, ¿qué tal os ha ido? Pues muy bien, la verdad, trabajando mucho, sobre todo en el mundo de la composición, que es donde más inmersos estamos. Y bueno, pues ahora mismo con unos proyectos muy interesantes a nivel de televisión, porque vamos a estar en televisión mucho tiempo, la verdad, van a ser muchos meses. Y nada, pues con el nuevo tema que sale ya el 25 junto a Tropical Mines. Que va a salir dentro de Nike, estamos súper contentos, ya verás. Y con un nuevo estilo muy guay. ¿Me podéis cantar un poquito? ¿De qué? Una pequeña primicia de... Un poquito de solo. Tres, tres minutos. Abrirse la puerta al cuarto, con los tacones en la mano y hace lo que estás buscando. ¡Gracias!